Buen día, amigos. Tengan ustedes un excelente día hoy. Lindo para comenzar esta nueva semana con la lectura del profeta Sofonías. Te invito a leer el capítulo 3, los versos 1 al 8, que es dentro de la página que veníamos leyendo, los distintos oráculos contra las naciones y contra Jerusalén. En el capítulo 2 estaba el oráculo contra los filisteos, contra Moabia Mos, contra Etiopía, contra Siria. Y en el capítulo 3, los versos 1 al 8, es el oráculo más fuerte, más sombrío de alguna manera, contra Jerusalén y sus jefes, titula nuestra Biblia del pueblo de Dios. Y miren ustedes, la descripción de Jerusalén es bastante fuerte, bastante dura, ¿no? Es una ciudad rebelde, es impura, es opresora, fíjense ustedes, ¿no? No escucha el llamado, no pone la confianza en el Señor, ni se acerca a Dios. Este es el problema de Jerusalén, ¿no? Y después enumera, fíjense ahí los versos 2 en adelante, ¿no? A los jefes, a los jueces, a los profetas, a los sacerdotes. Es decir, a quienes deberían, digamos, acompañar y darle el ejemplo, todos tienen, bueno, todos están heridos por este oráculo, ¿no? Y de golpe, fíjense ustedes, en el verso 6 dice, no, yo he arrasado naciones para, en nombre tuyo, digamos, como que Dios nos ha dado suficiente ejemplo, ¿no? Como para, pensando, y fíjense, dice Dios, yo pensé al menos, tú me temerás, aprenderás la lección, ¿no? Todo lo que hemos visto que Dios hizo con otras naciones que no reconocieron a Dios, debería ser para nosotros un aprendizaje. Pero, bueno, el verso 8 termina diciendo, bueno, espérame porque yo me levantaré como testigo. Es decir, Dios dice, bueno, mirá, no queda otra que ejecutar este oráculo, esta profecía contra Jerusalén y sus jefes. Digo, estamos en este tiempo del Adviento leyendo también profecías de salvación, pero, en definitiva, bueno, también la llamada a la conversión, también el cambio de corazón. Ayer el Juan Bautista nos decía que nos quería anunciar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. También es tiempo de reconocer nuestras faltas y de volver al Señor y de buscar al Señor, que fíjense ustedes, es lo que dice la palabra. Ella no puso su confianza en el Señor ni se acercó a su Dios. Nosotros sí, hermanos, nos acercamos al Dios de la vida para recibir su salvación. Tengas un hermoso día, el Señor te bendiga y yo te mando un abrazo.